Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, estaba a punto de llegar la mañana de Navidad para el pequeño extraterrestre furioso. ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! Como cada día de Navidad, papá y bebé extraterrestre abrían juntos los regalos. Pero justo después, papá extraterrestre desaparecía porque tenía que participar en una misión secreta. ¡Vamos! 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 Año tras año, el pequeño extraterrestre tenía que jugar con sus regalos solos. ¡Alto! ¡Joder y no! Hasta que unas navidades, observando otro planeta con su telescopio, vio un árbol de Navidad repleto de regalos. ¡Un momento! ¡Extraterrestre furioso no irás a liarla, ¿no? ¿El día de Navidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No pensarás... destruir todos esos regalos, ¿no? ¡No! ¡Tu regalo, Pato! ¡Toma, para ti! ¡Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad! Puede que los nombres de los regalos estén cambiados. ¡Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad! ¡Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad! Al fin y al cabo, lo mejor no son los regalos, sino tener con quién compartirlos. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos los regalos! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad a todos los regalos! ¡Feliz Navidad a todos los regalos! ¡Feliz Navidad a todos los regalos! ¡Venga, anímate! ¡Que tus compañeros te están esperando! ¡Oh, oh, oh! ¿En serio? ¿Esta era vuestra misión secreta? ¡Ayudad a Papá Noel! ¡Guau! ¡Misión cumplida, Papá Marciano! ¡Impresionante! ¿Pero qué te ocurre? ¡La misión ha salido perfecta! ¡Habéis logrado repartir todos los regalos en una sola noche! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta Navidad parece que el Marciano Furioso está muy bien acompañado y se lo está pasando genial. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Muy bien! ¡Vas por buen camino! ¡Genial! Parece que tras la ventana tenemos un pez. Navidad espacial ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Qué? Disfrutando de una velada tranquila, ¿eh? ¡Vaya! ¡No sabes lo que pasa! Te va a encantar. Es Navidad. ¿No te apetece celebrarla? Ya. Veo que no. ¡Feliz Navidad! ¡Qué sorpresa, chicos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Navidad a todos juntos! ¡Qué ilusión! Tus amigos han venido a pasar la Navidad contigo. ¿No es genial? ¡Vaya, Eli! Me temo que Marciano Furioso no comparte vuestro espíritu navideño. Eli tiene razón. ¿Cómo vas a tener espíritu navideño si ni has decorado tu casa? ¡Adorno! ¡Precioso! No queda sin decorar ni un rincón. ¡Mucho mejor! ¡Ahora es la Navidad la que conquista el mundo! ¡Eh, Marciano Furioso! Eli, Marciano Furioso dice que esas bolas no son lo que imaginas. ¿No has visto la pegatina? Eli lo tiene claro. Tus bolas de Navidad son preciosas, aunque sean de piratas. Marciano Furioso dice que tengas cuidado, que esas bolas son muy peligrosas. ¡Piii! ¡Vaya! Pues sí que eran peligrosas. ¡Piii! ¿Pero a dónde vas? Si tus amigos están en tu casa y... ¡Fabuloso! ¡Todos juntos otra vez! ¡Ah! ¡Arbol! ¡Pero qué sorpresa! Lo que querías era un árbol de Navidad ¡Ay, Marciano Furioso! ¡Estás en todo! Bueno, Marciano Furioso, vale que no te gusten los villancicos Pero tampoco hay que ponerse así, ¿no? ¡Oh, vaya! ¡Claro! ¡Es para ti! ¿A qué esperas? ¡Oh, es preciosa! Y parece justo de tu talla ¡Feliz Navidad! ¿Pero no te ha gustado? ¡Que era broma! ¡Casi caigo! ¡Ay, Marciano Furioso! ¡Tú siempre tan bromista! ¡Pero qué elegancia! Serás un villano, pero un villano elegante ¡Y ahora a celebrar todos juntos la Nav... ¡Oh, vaya! Marciano Furioso dice que es el toque final Y que gracias a vosotros, ahora a la Navidad le gusta un poco ¡Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Y vivan los amigos que la celebran juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡Toda una estrella de baile! ¡Viva la Navidad! Una conquista helada Aquí viene Marciano Furioso Me pregunto qué querrá Conquistar el mundo de Pocoyo ¡Otra vez! Has llegado justo el primer día de invierno A nosotros nos encanta la nieve ¡A qué es divertido! ¡Es una guerra de bolas! ¡Mira! ¡Yanko ha venido a conocerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mala pata! Es que bajo el hielo hay un lago ¡Parcianito! ¡Arcianito! ¡Patinaje sobre hielo! ¡Te va a encantar! ¡Ah, maravilloso! ¡Vaya un artista del patinaje! ¡Marciano Furioso, aguanta! ¡Aquí llegan refuerzos! ¡Vaya! ¡Muñecos de nieve, qué buena idea! ¡Y Ellie va a hacer uno enorme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nina, creo que Marciano Furioso necesita tu ayuda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Marcianito! ¡Marcianito! ¡Bien! ¡Bravo por la nieve y bravo por conquistar nuevas amistades! ¡Increíble carrera! Todos merecen dar ¡Cocoyo va en primer lugar! ¡Cocoyo va en primer lugar! ¡Es Eli! ¡Hola, Eli! ¡Y aquí van Cocoyo y Pato! ¡Hola, chicos! ¡Valentina y Pajarito también han venido! ¡Genial! ¡Wow! ¡Qué divertido es jugar en la nieve! ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Bien! ¡Ajuele a la pelota! ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Juguemos a la pelota! ¡Yay! ¡En la nieve! ¡Vaya, Pato! ¡Eres un auténtico crack! ¡Es mía! ¡Eli tiene razón! ¡No hace falta enfadarse, chicos! ¡Aaah! Bueno, al menos ya son amigos de nuevo. ¡Oh, no! ¡Chicos, venga, dejadlo ya! ¡No hace falta que os enfadéis! ¡Es mía! ¡Venga, chicos! ¡No es época para estar enojados! ¡Eli dice que hagáis las paces con un abrazo! ¡Venga, un abrazo! ¡Sólo un abrazo! ¡Venga, Pocoyo! ¡Dile a Pato algo amable! ¡Es mía! ¡Ay! ¡Me temo que esto no está funcionando, Eli! ¡Parece que Eli ha tenido una idea! ¿Un cuento? ¡Muy bien, Eli! ¡Bien, bien, 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 bien! Un cuento de Navidad Esta es la historia del señor Scrooge Un viejo acreedor, avaro y de corazón helado Al que solo le importaba el dinero Pasaba las horas solo, contando sus monedas Cada vez más amargado y huraño El señor Scrooge despreciaba a todo el mundo La gente por la calle huía ante su presencia Nadie le hablaba Ni llamaba a su puerta tampoco El viejo Scrooge odiaba todo Pero detestaba la Navidad por encima de todo lo demás Es una inmensa pérdida de tiempo Y especialmente de dinero Solitario, alimentando su rencor y su ira No permitía que el espíritu festivo Traspasase el umbral de su despacho En una noche fría de Navidad Mientras el señor Scrooge dormía recluido en su casa helada Recibió la visita del fantasma de su antiguo socio El señor Marley Este, condenado a vagar en la tierra por culpa de la codicia que había gobernado su vida Le cuenta su terrible destino Y le anuncia que tres fantasmas le visitarán en las próximas tres noches El fantasma de la Navidad pasada El fantasma de la Navidad presente Y el fantasma de la Navidad futura Primero llegó el fantasma de la Navidad pasada Que hizo revivir al viejo Scrooge Los recuerdos de su niñez La siguiente noche apareció el fantasma de la Navidad presente Que le mostró las miserias de su vida Aislado y odiado por culpa de su avaricia La tercera noche llegó el fantasma de la Navidad futura Que le enseñó el terrible destino que le esperaba Si no cambiaba su actitud Scrooge despertó sobresaltado de lo que creía era una pesadilla Pero se sintió liberado Algo había cambiado en él Desde aquel día Scrooge decidió encaminar su vida a hacer felices a los demás Y se convirtió en una persona generosa y vital Que compartía sus riquezas Y su nueva alegría Con todo el mundo Eli, ha sido un cuento maravilloso Y supongo que todos hemos aprendido algo de esta moraleja ¿Verdad? ¡Es día! ¡Oh, no! Pero... Pero... Por favor ¡Por favor! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Pato! Me pregunto qué más podemos hacer para contentar a estos dos El cuento de Navidad le ha dado a Eli una buena idea Bueno, creo que ya es hora de irse a la cama Ya han sido suficientes peleas por hoy ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Es mía! Mirad, es el fantasma del cuento Y ha venido para anunciar La visita de los fantasmas de las Navidades pasadas Estamos ahora en el pasado Cuando apenas erais unos bebés Bebé Pato Y bebé Pocoyo ¡Bien, bien, bien, bien! Vaya Parece que en las Navidades pasadas Erais buenos amigos Ahora recibiréis la visita del fantasma de las Navidades presentes Vaya, eres un fantasma muy grande El fantasma de las Navidades presentes Dice que está cansado de vuestras peleas Así que os va a mostrar algo en este sofisticado aparato ¡Mía! ¡Mía, mía, 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 mía! ¿Lo veis? ¡Todo el tiempo estáis discutiendo! ¡Mía, mía, mía, mía! Deberíais hacer las paces ¡Mía, mía, 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 m ¡Pues ahora recibiréis la visita del fantasma de las navidades futuras! Pajaroto, ¿eres el fantasma de las navidades futuras? Vale. ¡Qué miedo! Pocoyo, creo que estamos en el futuro. ¿Y Pato? Pocoyo, me temo que en las navidades futuras Pato no está. Discutíais tanto que se ha marchado. Pero antes de marcharse, Pato te ha dejado este regalo. ¡Pocoyo! ¡Es tu pelota! ¡Chicos! ¡Parece que todo ha sido una pesadilla! ¡Pato! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete! Eli, Pocoyo y Pato quieren decirte algo importante Lo siento, Eli ¡Genial! ¡De nuevo, todos amigos! Pato y Pocoyo os quieren pedir disculpas a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Amigos, de nuevo! ¡Oh, no! Y aquí acaba este bonito cuento. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Genial! Has conseguido una foto perfecta. Intenta hacerle una foto a Nina esta vez. ¡Genial! Has conseguido una foto perfecta. Consigue una buena foto de pato. ¡Wow! ¡Qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! ¿Navidad en la playa? ¡Hola, Yanko! ¡Qué árbol tan bonito! ¿Ya has empezado a preparar todo para la Navidad? ¡Anda! ¿Esperas visita? ¡Tus padres! ¡Qué ilusión! ¡Estarás impaciente! ¡Pero bueno! ¡Qué bonito, Yanko! ¡A tus padres les va a encantar! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Vosotros no preparáis la Navidad? ¿Una maleta? ¿Qué tiene una maleta de navideño? ¡Ah, claro! ¡Que os vais de vacaciones de Navidad! ¡Navidad con Yanko! Entiendo. ¿Queréis celebrar con Yanko unas Navidades diferentes en la playa? Pues yo creo que Yanko ya tiene planes. ¡Chicos! Mira, Yanko. Seguro que son tus padres. ¿Pero qué es? ¡Nada! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Pero, Zucena! ¡Pocoyo, esperad! ¡IKO! ¡Yanko! ¡No lo veo, Yanko! ¿Qué? Ya, ya lo sé. Pero igual, si juegas un rato con tus amigos, luego podemos volver a tiempo para ver a tus padres. ¡Ah! 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 Janko, no sabía que nadabas tan bien. ¿Janko? ¿Ves? No pasa nada. No tienes por qué asustarte. ¿Qué pasa ahora, Janko? ¿Janko? A ver, ¿alguno de vosotros sabe decirle a Pocoyo qué le pasa a Janko? Yo sé, yo sé, yo sé. Muy bien, Pocoyo. Te has dado cuenta tu son. ¡Muñeco de nieve! ¿Muñeco de nieve? ¡Janko! Ah, ya entiendo. Pocoyo quiere que juegues con ellos a hacer muñecos de arena. Claro, unas chanclas. Así podrás jugar sin quemarte los pies. Gracias, pajarito. ¿Qué pasa, Janko? ¿Nunca has andado con chanclas? ¡Cuidado, Janko! No estés triste, Janko. Seguro que enseguida estamos de vuelta en casa. Ya te entiendo. Echas de menos a... ¡Janko! ¡Cena de Navidad! ¡Mira! Pocoyo te ha preparado una cena de Navidad muy original. ¡Janko! ¡Janko! ¡Vaya, Janko! Hoy te está saliendo todo al revés. Venga, Janko, anímate. Solo será un rato más. ¡No, no, no! ¡Yo soy Janko! ¡Mira, parece que Pocoyo por fin ha entendido lo que de verdad echas de menos! ¡Tarán! ¡Al hornos navideños! Ah, pues tampoco. ¡Janko! ¡Árbol de Navidad! Que no, chicos. Que Janko lo que de verdad quiere es ir... ¡Vaya! Decorar la palmera sí que le apetece. ¿Y a quién no? ¡Muy bien, Janko! Aunque la palmera se tambalea demasiado, ¿no? Ya, seguro que te están esperando, ¿verdad? Chicos, ¿sabéis ya a quién echa de verdad, de verdad de menos, Janko? ¿A sus padres? ¡Claro! ¡A sus padres! ¡Yo la arreglo! Buenas noches, señores Yeti. Verán, Janko enseguida viene. Es que... ¡Hola! ¡Qué bonito ver a la familia reunida por fin! ¡Claro que sí! ¡Ya estamos todos! ¡Que viva la Navidad con la familia y sobre todo con los amigos! ¡Hasta pronto! Muy bien, lo has conseguido a la primera. ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! Con esa escoba gigante, recogeremos todo en un momento. ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Has recogido todas las piezas! ¡Bien hecho! Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum. Un invitado especial. ¡Hola, Valentina! ¡Hola, pajarito! ¡Qué elegantes estáis! ¿Celebramos algo? ¡Ah, claro! ¡Feliz Navidad a todos! Ya tenéis todo listo, ¿no? ¡Ah, entiendo! ¡Estáis esperando a Pocoyo! Me pregunto dónde estará. ¡Hola! ¡Pero no corras tanto! ¡Mira lo que... ¡Pocoyo, cuidado! ¡Más, más, más, más! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Pero...! ¡No es tan... Bueno, sí! Solo tienes que mirar bien, pero... ¡Pero hacia atrás! Pues nada. Le decimos a Eli que no hay adornos para el abeto y... ¡Eso nunca! Ya me parecía a mí. ¡Es una huella! ¡Y es gigante! ¡Es gigante! ¡Ah! 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 ¡Sí! Y desde que empiezan las huellas, ya no hay adornos. Su dueño ha debido recogerlos. ¡Tenemos que recuperarlos! ¡Aquí! 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 ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Hazle más cosquillas! ¿Y a ti? ¡Sí! ¡Es un yeti! ¡Un yeti amistoso! ¡Luna, no! ¡Es mi amigo! Creo que le hace mucha ilusión que sea su amigo, Pocoyo. Dice que se llama Yanko. ¡Qué nombre tan original para un yeti! ¡Pocoyo! ¡Luna! ¡Ven, amigo! ¡Ven! ¡Amigo! ¡Ven! ¡Amigo! ¡Eli, Pato, no os asustéis! Es que viene Pocoyo con... ¡Hola! ¡De verdad! A Pocoyo no le falta ningún trocito, ni uno pequeño. ¡Yanko no es un monstruo! ¡No! ¡Yanko amigo! ¡Yanko! 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 ¡Yanko, ven! ¡Mmm, me temo que Pato no es muy malo! y Eli creen que eres demasiado grande para ser su amigo. ¡Ya comió! ¡Ya comió! ¡Ya comió aquí! ¡Ya comió aquí! ¡Aquí! ¿Veis? Janko es enorme y tiene un corazón aún más grande. ¡Amigo! ¡Janko, Janko! ¡Tenemos aquí! ¡Bravo por los amigos y bravo por celebrar todos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta pronto! ¡Veis Navidad! ¡Veis Navidad! ¡Ah! 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 ¡Ay, el invierno! Pocoyo, Pato y Eli se lo pasan en grande montando en trineo ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Campanas de Navidad! ¿De dónde vendrán? ¿De allí? ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Has encontrado de dónde viene la música! Pajaroto ha hecho su propio árbol de Navidad ¡Es Navidad! Quizá tú también deberías conseguir un árbol ¿Qué estará buscando? ¡Qué desorden! ¡Pero parece decidido a encontrarlo! ¡Ah, ya! ¡Vas a cortar un árbol para todos! ¡Pato, lo has conseguido! ¡Has encontrado un árbol de Navidad perfecto! ¿Todo listo para cortar? ¿Qué ocurre, Pato? Parece que no es capaz de hacerle daño a un árbol tan perfecto ¿Qué hacemos ahora? ¡Ajá! Parece que Pocoyo tiene una idea ¡Cuántos trastos viejos! ¡Vaya desperdicio! ¡Ah! ¡Semillas! ¿Era eso lo que estabas buscando? Así que vas a usar semillas para plantar un árbol Ahora tenemos que esperar a que crezca Me temo que tu árbol no nacerá a tiempo para Navidad ¡Qué bien! ¡Un árbol nuevo! ¡Esto sí que parece magia! Pero parece demasiado pequeño para decorarlo ¡Ah, Eli! ¿Tienes un plan? ¡Vaya! ¡Vaya lío que tenéis! ¡Bravo! ¡Pues parece que al final sí que tendréis árbol de Navidad! ¡Pues parece que al final sí que tendréis árbol de Navidad! ¿Y ahora qué? ¿Más lío? ¡Pues parece que al final sí que tendréis árbol de Navidad! ¡Pues parece que al final sí que tendréis árbol de Navidad! ¡Muy ingenioso! Al final, la Navidad siempre tiene algo mágico. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! ¡Vaya! ¡Si es el Marciano Furioso! ¡Hola! ¡Hace mucho tiempo que no te veíamos! ¿Vienes a visitar a tus amigos, no? ¡Ah, ya! ¡Dices que quieres volver a conquistar el mundo! ¿Y cómo piensas hacerlo? Creo que no lo entiendo bien. ¡Ah! ¡Ya veo! Mediante un complicado dispositivo has conseguido crear un mando que al ser pulsado intercambia las mentes para así arruinar la diversión y dominar el mundo. Pues... pues eso no está nada bien. ¡há! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eeeeh! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Ah! ¡Há! ¡Ah! ¡A echo! ¡A echo! ¡A followed! ¡Aune! ¡A dieseль versions de las mentes de miếcANA! ¡A luchando! ¡Aquí está ¡Vaya! ¡Funciona! ¿De verdad que eres el marciano furioso? ¡Guau! ¡Qué cuadro más bonito! ¡Gracias! ¡Has hecho que el cuadro de pato sea mil veces mejor! ¡Ah! 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 ¡Pocoyo! ¡No! ¡Valentina cree que tú eres el marciano furioso! ¡Y parece que le gustas! ¡Lo siento, señorita Valentina, pero no es quien tú crees que es! ¡No, no! ¡No es broma! ¡Este no es el marciano furioso! ¡Es Pocoyo! ¡Ah! ¡Parece que Ellie está concentrada leyendo un buen libro! ¡Muy bien! ¡Ellie nunca había llegado tan alto! ¡No! ¡Otra cosa buena que has hecho hoy! ¡Parece que tú eres el marciano furioso! ¡ mph labour! ¡Ya! ¡Ya entiendo! ¿Quieres que tu cuerpo vuelva a ser como antes? ¿Quieres arreglar esto, verdad? Ya me parecía a mí. ¡Bien! Pensándolo bien, yo creo que sí has conquistado el mundo. Has hecho que todo sea mejor. ¡Maravilloso! ¡Esto hay que celebrarlo! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? ¡Ah, Daisy! Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? ¡Eli tiene razón, Pocoyo! ¡El Marciano Furioso ha secuestrado a Daisy! ¡Eli tiene razón! ¡Como el Marciano Furioso ha secuestrado a la gente! ¡Muy bien! ¡Cuidado! Vaya, Pocoyo... Has perdido. Sí, este trofeo es muy bonito. ¡Pero no olvides tu misión! ¡Pocoyo! 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 ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Una llave! ¡Pocoyo! 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 A lo mejor... ¡Deberías buscar ayuda! ¡Corre, ahora tienes tu oportunidad! ¡Mucho cuidado, este nivel parece difícil! ¡Devuelve, Alex! Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. ¡Gracias! 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 ¿Y qué es eso tan gracioso? ¡Nada! ¡Gracias! ¡De acuerdo! Bueno... ¿Podéis decirle al marciano cómo se llega al mundo de Pocoyo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es por ahí! ¡Sigue la flecha! ¡Exacto! ¡Sigue la flecha! ¡Y buen viaje! ¡Ya hemos llegado! Por cierto, vienes en son de paz, ¿verdad? ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh, no! ¡Creo que el marciano tiene planes diabólicos de conquistar el mundo de Pocoyo! ¡Ah, bueno! ¡Pero si es muy pequeño! ¡Ay, qué monada! Valentina le da las gracias por el sombrero, señor marciano. Valentina, el marciano dice que ha venido a reinar sobre el planeta, no a hacer sombreros. ¡Hazts! ¡Mirac! ¡Ay, qué monada! ¡Aj, qué monada! ¡Qué monada! ¡Qué monada! ¡Ah! ¡Ah, Pocoyo! ¡Quiero presentarte a este pequeño marciano! ¡Que ha venido a...! ¿Cuál? ¡Ah, bueno, no! ¡Esto no exactamente! ¡Parece que ha venido a reinar sobre tu planeta! ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¿Alguno de vosotros puede decir a Eli y Pocoyo de dónde viene ese ruido tan extraño? ¡Del marciano! ¡Has pisado! ¡Has pisado al marciano! ¡Es verdad! ¡Vaya! ¡Un accidente! ¡Pobrecito! ¡Está totalmente plano! ¡Mira! ¡Ha quedado como nuevo! ¿Quieres jugar un poco antes de conquistar el planeta, señor marciano? Bueno. Pato, el marciano te ordena que muevas esas flores a la izquierda. Pato, está de acuerdo, pequeño marciano. Las flores quedan mucho mejor ahí. Pato, te agradece que le hayas aconsejado. ¡Ah! ¿Dices que ese es tu lado de la valla y que nadie puede pasar? ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Podéis divertiros saltando todos juntos! ¡Cuidado, Eli! ¡El marciano intenta asustarte, Eli! ¡Qué pena! ¡El cañón de juguete se ha roto! ¡Vamos, pequeño marciano, no llores. ¡No pasa nada! ¿Por qué no te olvidas de conquistar el planeta y te haces amigo nuestro? Nosotros queremos ser tus amigos, pero tienes que portarte bien, ¿de acuerdo? ¿Seréis amigos del marciano si se porta bien? ¡Sí, seremos tus amigos! ¿Has oído? Lo único que tienes que hacer es ser bueno con ellos. ¡Eso está mejor! Puede que no hayas conquistado el mundo, pequeño marciano. Pero sin duda, has conquistado nuestros corazones. ¡Bravo por jugar juntos! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Navidad, hoy es Navidad! ¡Navidad, ponte a disfrutar! No te sientas solo y mal, los amigos van a llegar, porque hoy, hoy es Navidad. ¡Navidad, por fin, ya llegó! ¡Navidad, contigo es mejor! ¡Esta noche es mágica! ¡Todo el mundo está muy feliz! ¡Esta noche es Navidad, por fin! ¡Navidad, por fin! No te sientas solo y mal, los amigos van a llegar, porque hoy, hoy es Navidad. Esta noche es mágica, todo el mundo está muy feliz, porque en Navidad todo es así. Esta noche estamos junto a ti, hoy es Navidad. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡No es un día precioso! Pocoyo, el marciano quiere hacerte una foto. ¡A tu jardín le han salido admiradores! 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 ¿Qué tal tus clases de ballet, Eli? Sí, los estiramientos son importantes Parece que tienes nuevos seguidores Hoy hemos visto muchos marcianos, ¿verdad? ¿Quieren hacerse fotos con el sándwich? ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, Nina! ¡Suscríbete al canal! Ya es hora de que los marcianos vuelvan a su planeta Dice que gracias por todo ¿Qué os lo habéis pasado muy bien? Pues me alegro Eli dice que podéis volver de visita cuando queráis Pero mejor que no vengáis todos a la vez ¡Espera! ¡Ah, ya! ¿Quieres darles algo de picar para el viaje de vuelta? ¡Qué detalle, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Veo que tienes un juguete nuevo! ¿Qué es, Pocoyo? ¿Qué es, Pocoyo? Seguro que vosotros lo sabéis ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Sí! ¡Sois muy listos! ¡Adiós! ¡Cómo disfruta, Pocoyo! ¡Le encanta su nuevo avión! ¡Eso es que tiene algo especial! ¡Y me parece que ahora lo sabremos! ¡Claro! Creo que Eli también quiere jugar al avión ¿Sabes cómo hacerlo volar, Eli? ¡Oh, oh! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Menudo despegue! Debe de estar muy, muy, muy lejos No sé por qué intuyo que hemos perdido el avión de Pocoyo ¿Cómo vamos a encontrarlo si está tan lejos? ¡Un telescopio! ¡Pato, estás en todo! Con un telescopio puedes ver hasta el infinito ¡Mira esto, Pocoyo! ¡Por el telescopio! ¡Por el telescopio! ¡Por lo visto, el avión ha volado hasta el espacio ¿Cómo podríamos ir al espacio para recuperarlo? ¡Ah! ¡Claro! ¡El BAMUS! ¡Por el telescopio! Tranquilos, solo son extraterrestres Son buenos También les gusta jugar Pero, ¿qué hay de tu avión de juguete, Pocoyo? A lo mejor los extraterrestres saben dónde está Avión No creo que puedas estirarte tanto, Pocoyo Tampoco Eli, o Pato ¿Conoces a alguien que llegue hasta allí, Pocoyo? No sé, alguien muy elástico y flexible A que vosotros conocéis a unos seres muy elásticos ¿Por qué no le decís a Pocoyo quiénes son? ¡No se trata de este! ¡De este! ¡Ah, lo conseguiste! ¡Has recuperado el avión! ¡Eres un héroe! ¡Un momento! Los extraterrestres tienen la palabra ¡Fiesta! ¡Bien! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Bien! ¡Bien! Pocoyo fue a buscar su avión Y encontró algo más Un montón de nuevos y raros amigos ¿No es magnífico? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El marciano ¿Qué es ese ruido? Parece un visitante del espacio A lo mejor podemos decirle todo sola ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Hola, marciano! Parece que es un poco tímido Tranquilo, tranquilo Estás entre amigos, pequeño marciano verde ¡Bienvenido a nuestro planeta! ¿Es la primera vez que vienes? Muy bien Entonces vamos a presentarte a algunos de nuestros amigos Por cierto, vienes en Son de Paz, ¿no? Bien, vamos a enseñarte esto Nuestros amigos te van a encantar, ya verás ¡Yupi! ¡Anda! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es Pocoyo! ¡No, no, no! ¡Pocoyo! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Hola! Quiero que conozcas a alguien ¡No, no! ¡Está encima de ti, Pocoyo! ¡Hola! Pocoyo, nuestro amigo es muy tímido Así que tenemos que ser muy amables con él Así está mejor ¡Bien! ¡Pocoyo recuerda! ¡Suave! ¿Alguno de vosotros sabe decirme quién hace ese sonido? ¡Pato! ¡Pato! ¡No, pato! ¡Oh, no! ¡Vuelve a tener el sombrero calado hasta los ojos! ¡Pato! ¡Pato! ¡Para, pato! ¡Estás asustando a nuestro nuevo amigo! ¡Pato, espera! ¡Uy! ¡Por poco! Pero, ¿dónde ha ido el marciano? ¡Ah, ahí estás! Oye, sentimos muchísimo todo lo... Pato no suele ser así normalmente, de verdad ¡Vayamos a conocer a Eli! ¡Eli! ¡No tienes que tener miedo de nada! ¡En serio! ¡Es muy simpática! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me temo lo peor! ¡Esto no tiene buena pinta! ¡Amigos! 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 ¡Hola, amiguito! ¡Aquí estáis! ¡Vaya, mirad! ¡Son Eli y Pato! ¿Lo ves? ¡Son totalmente inofensivos! Yo creo que Pocoyo y el marciano deberían ir a saludar a Eli y a Pato ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Voy a saludar! ¡Vaya! No ha ido muy bien, ¿eh? No te preocupes Creo que solo ha sido el susto ¡Ah! ¡Ahí vienen! Chicos, quiero presentaros a vuestro nuevo amigo marciano Viene del espacio exterior ¿Lo veis? Sabía que una vez que os conociérais os haríais inseparables ¿Y eso qué es? ¡Ah! Deben de ser sus padres A lo mejor han venido a llevarse a nuestro amiguito a casa Su hijo es un marciano muy bueno Lo hemos pasado muy bien con él, señora marciano Usted es el señor marciano Qué lástima, nuestros amigos están a punto de irse Y Eli y Pocoyo no están aquí para despedirse Parece que ya se marchan ¡Qué pena! ¿Habéis visto eso? ¡Vaya, mirad! Son Pocoyo y Eli Han venido a decir adiós Vamos todos a decir adiós a los marcianos ¿Preparados? ¡Adiós! ¡Adiós, marcianos! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Ruidos misteriosos ¡Vaya! En busca de aventuras por el espacio infinito ¡Fantástico! ¡Yay! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué dices, Pato? ¿Quieres conducir tú el Bamush? ¡Ay, Pato! ¿Podéis decirle a Pato que tenga cuidado? ¡Ten cuidado, Pato! Bueno, a lo mejor esa pieza no era tan importante O a lo mejor, a lo mejor sí Bueno, ahora solo hay que encontrar la pieza que se ha caído del Bamush Por allí Parece que Pato quiere buscar en la otra dirección, Pocoyo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Adiós! ¡Amén! ¡Eso es el Bamush! ¡Eso es el Bamush! ¡Eso es el Bamush! ¡Uh! ¡Eso es el Bamush! ¡Vamos aquí! ¡Por allí! Pato ha oído un ruido muy raro, Pocoyo A lo mejor, solo ha sido tu imaginación, Pato ¡No! ¡No es tu imaginación, Pato! ¡Qué va! ¡Es... ¡Es... ¡Es un marciano! ¡Es... 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 ¡Es...! Pocoyo no se cree que Pato haya visto un marciano ¡Vamos a decirle que nosotros también lo hemos visto! ¡Sí, marciano! ¡Hemos visto! ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está el marciano ahora? ¡En tu cabeza! ¡En tu cabeza, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Es la pieza que faltaba del Bamush! ¡Por eso te perseguía, Pato! ¡Estaba intentando devolvértela! ¡Sandía! ¡Tu fruta preferida! Parece que has hecho un amigo muy especial, Pato ¡Es hora de volver a casa! ¡Es casi la hora de la siesta! Vamos, Pato, no te preocupes Puedes visitar a tu amigo otro día Solo tienes que aprender a conducir un poquito mejor ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por las nuevas amistades! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pato! ¡Estás muy elegante! ¿Tienes un trabajo nuevo? ¡Ah, ya veo! ¡Eres cartero espacial! ¡Apasionante! ¡Y tienes un ayudante! ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al Marciano Verde! ¿Y es una entrega urgente? ¡Pues será mejor que te pongas en marcha! ¡No querrás entregar tu primer paquete tarde! ¡Despegamos! ¡Despegamos! Según la dirección, el Marciano Verde debería estar por aquí Sí, sí, aquí es Eh, Pato Yo creo que no es él ¡Ah, ya! Dice que el Marciano Verde se ha mudado y que ya no vive aquí Pero te dará su nueva dirección encantado Según la nueva dirección, el Marciano Verde debería vivir aquí ¡Mmm, me temo que esta dirección está mal! ¡Pero no te preocupes! ¡Los Tori-Dori saben dónde están! Parece que en este planeta no hay nadie ¡Ah! 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 ¡Lo siento, señor Balón! Dice que el Marciano Verde tampoco está aquí Pero que esta es su nueva dirección ¡El Marciano Verde! ¡Por fin lo has encontrado! ¿Quieres saber por qué has tardado tanto? ¡Oh, no! ¡El Bamos se ha quedado sin combustible! ¡Suscríbete! ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Bienvenido! ¡Buen trabajo! Pero claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito. ¡Hurra por Pajarito! Misión Espacial ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? ¡Un cohete! ¡Vaya! ¡Estáis haciendo un cohete! ¿Y quién es ese? ¿Un marciano? ¡Ah! ¡Vas a viajar de vuelta a tu planeta! ¡Estupendo! ¡Me parece que ya están preparados para despegar! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ignición! ¡Guau! ¡Qué emocionante! Profesor Pato Bienvenidos a una nueva clase con el profesor Pato Ahora prestad todos mucha atención Hoy vamos a hablar sobre el espacio Esto es el sol El sol Y esta es la luna La luna Planetas Estos son los planetas Y las estrellas Pajarito ¿Puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis decirle a Pajarito que son...? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Me parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo ¡Genial! Ahora todos sabemos más cosas sobre el espacio Con la garantía del profesor Pato ¡Lo lograsteis, Pocoyo! ¡Estáis volando por el espacio! ¡Volad! ¿Planeta? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Eso es un planeta? ¡No! ¡Eso es el sol! ¡Correcto! ¡Es el sol! ¡Pato! ¿Vas a pilotar? Eso no es un planeta, Pato ¿Podéis decirle a Pato lo que es? ¡La luna! ¡Es la luna! Sí, es la luna ¡Mira, pequeño! ¿Es ese tu planeta? ¡Sí! ¡Lo habéis encontrado! Houston, tenemos un problema ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido En el que todo el mundo Tiene que levantarse y hacer Lo que diga Pulpo Pulpo dice ¡Correr! ¡Eso es! ¡A correr! ¡Sí! ¡Eso es! Pulpo dice ¡Reír! ¡Vamos! ¡A reírse todos! ¡Pulpo dice! ¡Bailar! ¡Bailemos! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¡Alguien está llamando a la puerta! ¡Ah! Son los padres del pequeño marciano. Ya veo. Solo era un juego. Pero ya es hora de que el pequeño marciano vuelva a su casa. ¡Vamos a decirle todos adiós! ¡Adiós! 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 Parece que se han embarcado en una nueva misión. ¡Adiós! 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 Vuelo a las estrellas, buscando un planeta, vamos hacia el sol, vamos a la luna. Vuelo a las estrellas, buscando un planeta, vamos hacia el sol, vamos a la luna. Fuera de control ¡Hola, pajarito! ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, ya sé lo que es! ¿Podéis decirle a pajarito quién iba en el Bamush? ¡Son Pocoyo y Pato! ¡Exacto! ¡Son Pocoyo y Pato en el Bamush! Y parece que se lo están pasando en grande. ¡Qué divertido! ¡Hola! Pocoyo, creo que pajarito quiere decirte algo. Pajarito quiere que le enseñes a pilotar el Bamush, Pocoyo. Vamos a pedírselo, por favor, todos a la vez. ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Por favor, Pocoyo! ¡Anda, enséñale! ¡Enséñale! ¡Vale! Después de comer. Después de comer. ¡Ah! Pocoyo te enseñará a pilotar el Bamush después de comer, pajarito. Ehm... Pajarito teme que te puedas olvidar, Pocoyo. ¡Lo prometo! ¡Creo que pajarito está deseando que le enseñes, Pocoyo! ¡Dime, Juan! Pero, ¿dijiste que después de comer, Pocoyo? Bueno, vale. ¿Ahora, Pocoyo? ¡Luego! Ya lo sé, pajarito. No es justo. Después de todo, Pocoyo lo prometió. ¿Verdad? No, no, pajarito, por favor. Me parece que no deberías enredar con el Bamush antes de que Pocoyo te... ¡Oh, no! ¡Pajarito! ¡Cielos! ¡Uy! ¡Pajarito! ¡Oh! ¡No quiero verlo! ¡Uy! ¡No! ¡Eli, despierto! ¡Demasiado tarde! ¡No! ¡No, otra vez no! Y ahora, ¿qué vais a hacer para salvar a Pajarito? ¡Eli, despierto! ¡Esperto! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que Pato quiere que pulses ese botón rojo, pajarito! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, Pato! Bueno, niños, ya sé que estáis enfadados con Pajarito, pero él no tiene toda la culpa. Después de todo, le hiciste una promesa a Pocoyo. ¿Alguno de vosotros recuerda qué le prometió Pocoyo a Pajarito? ¡Enseñarle! ¡Enseñarle a conducir el pamuz! ¡Exacto! ¿Lo recuerdas, Pocoyo? ¡Se lo prometiste! ¡Vale! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por mantener las promesas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!